¿Cómo están, señoras y señores? Comenzando una nueva jornada, una nueva semana, una nueva oportunidad también de saber y ponerse al día lo que pasó este fin de semana con respecto al espectáculo. ¿Por qué? Porque traemos todas las noticias. Estamos en los 80. ¿Por qué? Con la música. Yo era muy chico. ¿Saben algo? ¿Qué pasó? Primero que todos saludan, Sabrinita, muchas gracias por estar con nosotros. Andrés Baile, Mauricio Israel, que viene de enero. Titi García Huidoro también, una pausa para ella. Este fin de semana, señoras y señores, se destapó la olla. ¿Cuál olla? Con los huevitos. Con los huevitos de Pascua. Hay quienes mostraron su amor. Apareció hasta Judas. Ay, mira, la portada de las últimas noticias. Queremos darnos una oportunidad. El amor es libre y libremente te elijo. Le dijo, ven a ella. Pero Instagram hace todas las frases. Hicieron una cooperación en Instagram y ambos publicaron la misma fotografía. Y como Andrés Baile, es malo, pero de malo, de aquí, de aquí, de vena, de vena, por aquí. No, no, no. Llegó, no, es mentira, llegó no, llegó. El sábado empezó a atentiar ya por el WhatsApp del programa, empezó. Sí, sí. Tengo el currículum amoroso de ella y de él. No, pero ¿para qué, Juan Andrés? De ella y de él. No, qué feo. Perdón, perdón, lunes. Perdón. De los conocidos. Exactamente, de los conocidos. Después vamos a conversar sobre esa lista porque esa lista no está bien hecha, Andrés. Ah, ¿no? No, no, no. No, 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 la de ella, la de ella. Ah, la de ella. No, no, no. Falta no sobra. Ah, sí. Yo sé que Gala no está bien hecha, Gala. Después te voy a decir cómo va esa lista. Es que no teníamos más hoja. Oye, ella me va a decir cómo es. ¿Hay viejo? ¿Tú sabes nada? No te voy a decir nada, después te lo voy a debatir. Ah, ya. Vamos a todos los amores de Pinilla, todos los amores de la historia de Gala Guardiola en nuestro programa el día de hoy. ¿Y para qué? ¿Ah? ¿Y para qué? ¡Pago Puchar! ¡Pago Puchar! Para saber la historia, para ver si hay tope, hay cruces de amigos, no sé. Sí. Porque este es un programa informativo, porque este es un programa de entretención. Sí. Así partimos el día de hoy. Sígueme, te sigo por las pantallas de TV Massa. ¡Aplausos! Este estudio, gracias a Poet, impresionante. Y usted en su casa, si pasó todo el día afuera, trabajando, si fuiste a almorzar a lo de tu suegra, cuando viste de picnic toda la tarde con los niños, no hay nada más lindo que volver a tu casa y encontrarla así, limpia y perfumada. Para eso cuenta con el doble beneficio de Poet, que te da fragancias intensas y duraderas para que esa limpieza sea fácil y efectiva, esa que estás buscando. Poet, doble beneficio. Siente tu casa limpia y perfumada durante horas para que la disfrutes el doble. ¡Aplausos para Poet! Muy bien. Ya lo dijimos antes de ir a la pausa comercial, tenemos todos los detalles, obviamente, de esta relación que explotó, que ya no más rumores, no más comentarios. Y sí, están juntos, Gala Cardiola y Mauricio Pinilla, en una foto por su Instagram, en un ósculo, pero bonito, de amor. ¿Del año nuevo? ¿Del año nuevo? ¿De año nuevo? ¿De año nuevo? ¿De año nuevo? Sí. Sí. O sea, rato, me echaban mucho más que eso, pero me refiero que el año nuevo. No, claro, ¿cómo vamos a ver? Eso se dice. Ah, no, no, no. No, se lleva mucho tiempo. Eso sí, hace rato, creo. Pero, gente, habían ido, habían ido, venido, habían terminado, entre medio, sí, sí. Ellos estaban esperando, tengo entendido, no sé si ustedes piensan lo mismo, porque uno de repente cuando parte una relación, mostrarle al tiro es como tirarse a la piscina, así como de guata, ¿no? Sí, claro, estaban esperando que se afianzara más la situación, que se arreglaran algunos asuntos, quizás. Creo que hubo un quiebre, ¿ah? Sí, pues, sí. Hemos entendido que hubo un quiebre entre ellos. Hubo un quiebre entre ellos, sí. Pero si dijo, con todas ni las langas, bueno, que tuvieron un Remember con Chisela Gallardo. Exactamente. Entre medio, fue cuando yo conté que estaban en la papel, en Rapel. Exacto. Pero para llegar a la montaña, Mauricio Israel, usted debe saber que hay que recorrer algunas curvitas, algunos caminos, hay que avanzar ciertos kilómetros. Ahora, que les gusta salir publicado en todos lados, ¿qué? Se expone, güey. Como una de vos, Marley, porfa. Oye, escúchame. No, pero pensé en lo que pasa, que exponer tu vida privada por voluntad propia me parece el colmo. Yo estoy expuesto a salir por las cosas que digo y hago, pero la vida privada uno prefiere mantenerla privada. Yo estoy contigo, Mauricio, tú sabes que yo estoy contigo. En todo, en todo. No, en este caso. Escúchame una cosa. Veamos, por favor, porque Andrés Baile tiene todos los detalles. ¿Andrés? ¿De cuál fue el recorrido? De uno y de otro para llegar a este nivel de madurez. ¿De ambos? ¿De madurez? ¿Madurez? ¿Madurez? Bueno, digamos... ¿Madurez sentimental, Mauricio? ¿Madurez sentimental? Pero démosle chance que a lo mejor pueda ser. Y tanto él como ella lo han probado todos. ¿Cómo? Y hoy están tan preparados para más libremente, sin máscaras, sin caretas. No todos. No todos. Rabri y yo pensamos lo mismo. ¿Cómo no todos? No todos. Estoy equivocado. Casi, casi todos. Bueno, casi todos. Pero son sus ideales para este momento actual de sus vidas. Esos temas que sí, por algo lo hicieron público. Sí, lo hicieron público y obviamente que la gente se les fue encima. Incluso la señora de Claudio Bravo... Como que sabía algo que no sé. Oye, la señora de Claudio Bravo opina lo mismo que tú, Mauricio. Dijo, oye, que les gusta el show. Y no solamente la señora de Claudio Bravo, también hubo otro que apareció diciendo que le gustaba el show y que le iba a durar tres meses. ¡Oh! No, espérate. Y Mauricio Isla también. Mauricio Isla también. Mauricio Isla tampoco. Estamos muy contentos. Vamos a la origen, Mauricio Andrés. Rompió código, rompió código Pinilla. No solamente código José Cabalín. Me gustaría saber de dónde parte este historial. Cómo donde parte ella amando, donde parte él amando, para poder llegar así de preparados a unir esas dos almas que ojalá, a diferencia de lo que piensan mucho, yo creo que me gustaría que fuera para toda la vida. ¡Ay, qué habla bonito! Para llegar al final del camino, obviamente que hay que recorrer algunos pueblos. ¿Cierto? Sí. Hay que recorrer algunos pueblos para llegar al final del camino. Entonces, ellos se pasaron algunos también. Con el grupo, sí, hay algunos que se pasaron algunos pueblos. Ellos están en la cara de camisa. Se volvieron también. Miren a tu cara de camisa. Miren la cara de... Pero el sábado... ¡Qué horror! ...nos juntamos en esta oficina junto al equipo periodístico de este programa. ¿El sábado? El sábado. ¡Wow! Además, nos regalamos huevitos, todo eso. ¿Lo encontrieron? Oye, lo mejor de todo es que estaba solo, porque no vino nadie. Bueno, no lo invitamos a usted, Mauricio, pero... Que si nos reunimos en el equipo periodístico de este programa, nos reunimos. Tampoco, ¿no? Nadie está. Fue la manera de inspirarte para armar la lista, venir acá. Sí, es que esto es una suma de todos los conocimientos periodísticos que tiene este programa. ¿Qué tienen que ver los huevos en esta historia? ¿Maltabamos con Mauricio? ¿Maltamos con él o no? Bueno, obviamente que la relación más conocida y más antigua que tenemos de Mauricio es porque fue muy conocida y fue su primera polola mediática. ¿Quién? Que es la bailarina Yabna Logos. ¡Ah! Que era cuando en su tiempo, cuando ella estaba en Mecano o de Mecano a Rojo, ella empezó y pololeaban de la mano. Bonita pareja igual, bonita pareja. Hacían una muy bonita pareja. Esto reconocido, la gelapresa. Sí, reconocido, oficial. Venía a jugar en la U. Venía a jugar en la U, que era como, ¿cómo se llama? Era... Juvenil. Suplente. Sí, un juvenil. Un juvenil. Ella ganaba más que él en ese minuto. Más que él, ¿en qué sentido? Pero no hablemos de plata porque eso es como... Más que él, ¿en qué sentido? No, no, André estaba hablando profesionalmente. Sí, pues. Ah, profesionalmente. Ella estaba en primera división y él todavía estaba jugando la juventud. Esta era juvenil, estaba llegando ya al... Mira. Mira, iba de público a Rojo. Aplaudirla. A Mecánio nunca lo vi, pero iba de público a Rojo. Me dice alguien que trabajaba en TVN en ese tiempo. Y que no es nada de metido. Y ese que te está odiando no es nada de sapo. Sí, no es nada de sapo. Además me hizo la mitad de esta lista, pero no importa. Se acuerda de todo. Sí. Seguimos porque de Yamna, con Yamna termina y todo eso. Y viene el bullado, inventado caso. ¿De quién? Donde Francisco Kaminsky era un pequeño notero que iba haciendo sus pasos y se encuentra con esta manzaca. ¿Pequeño? En un departamento del sector alto de la ciudad, le dicen que estaba María José López en el departamento de Mauricio Pirillo. ¿Fue así o no, señor Kaminsky? Calle La Gloria. Calle La Gloria, ¿no? No puedo decir el número. No, pero así fue. ¿Serán vecinos ustedes, no? ¿Con Mauricio? No. No, espérate, a ti te mandaron a reportear. Sí, no estaba. Fue el primer periodista que llegó dateado al... A mi jefe le gustaba. A mi jefe le gustaba tanto que estuve ahí, que estuve como 27 horas afu. Oye, estuve como 27 horas afuera. Ya, espérate. ¿Y qué pasó? ¿A qué hora llegaste? Pero el Rey León duraba dos horas nomás. Sí, pero yo estuve haciendo la guardia ahí, el aguante. Mira, esto fue... ¿Qué año ha sido el 2014? No, 2009. ¿2002? No, antes. Mucho antes. Seguía en el 2009 y ya había sido esa historia. 2007. Ah, ¿en serio? ¿Tanto? Ay, qué pasa el tiempo. Ay, chico, qué pasa rápido. Y yo que me veo, te vas a ver más joven, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos en un programa en Mega. Sí. Y tú habías llegado como a las 8 de la mañana en el departamento. No sé quién te había dateado, pero estabas ahí listo. No, pero había mucha gente. El hecho de haber sido 2006, 2007. Me acuerdo perfectamente que fueron dos locaciones. Primero que estaba en un departamento de él y después estaba en otro departamento. Sí. Y efectivamente estaban los medios repartidos en esa época. Había mucho espectáculo. 2007. ¿Viste? 2007. ¿Ha pasado el tabuita bajo el puente? Eso. 16 años atrás. ¿16 años? Mucho. ¿Fuaya? Harto. Oye, pero bueno, esta fue una relación, no, fue una relación, fue un tachangou. Fue un tachangou. Y obviamente que... ¿Ella estaba casada o pololeando? ¿Qué estaba...? Estaba casada. ¿Ella estaba casada? ¿Estaba casada con el mago? No, estaban en pareja. Estaban en pareja. No me acuerdo. No, 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 es 2007. No, no, porque tenía como 17 años. Sí, estaba en pareja con Luis. Sí, estaba en pareja. ¿Estaba en pareja con Luis? Mira, me acuerdo, me voy a estar llegando información porque mi memoria es mala. Es frágil, frágil. Se me está llegando información, aquí le agradezco a los colegas periodistas que nos están mirando, no puedo revelar la fuente. No, pues se puede. Pero fue un departamento en Lyon y quien avisó fue Gisela. ¿Quién? Ah, te dijeron. ¿Por qué tenía que ver Gisela en ese minuto? Porque Gisela era pareja o polola, no sé. Sí, porque espérate. No fue, no fue esa vez que tenía que llegar al bautizo de uno de los hijos y no llegó. No, pues no tiene hijos de 16 años. No, no, pero algo fue así o una reunión porque, según lo que recuerdo, Gisela llegó al departamento con el traje de él. Mira, 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 va, le tiene una manera de... Pero de a poco me voy acordándose. Mira lo que me manda, me dice, esto fue el Lyon o por ahí, me dice, con la audiencia. Por ahí, Lyon, ya. Ella llegó a dejarle el terno para el bautizo de la hija y lo encontró con la Cote López. No, no puedo decir lo que me están mandando. No, ahí quedó la grande porque no le abría la puerta. Le dejó, está ahí con él. Y ahí quedó la grande, le dejó el... Pero llegó al bautizo. Y buen dato que me entrega la colega. Porque la Gisela en esa época había estudiado periodismo en Luna, ¿se acuerdan o no? Sí, pues. Y ella conocía a varios coleguitas que trabajaban con nosotros. Y a ellos... Pero hay una parte que yo no entiendo. ¿Cuál? En ese minuto, Mauricio Pinilla era soltero. Sí. Y él dice cuando... Primero, cuando sale Cote López, arranca y todo, y viene Daniel Larangui y trata de salvarle. Y dice, no, que estábamos viendo el Rey León. Y de ahí sale toda la historia del Rey León. Y después cuando entrevista a Pinilla, Pinilla dice... Pinilla dice... Pregúntenle a ella que es casada. El Jiménez estaba jugando en Italia, ya estaba casada. Yo estoy soltero. Por lo tanto, yo, a mí, que me registren. Por lo tanto, no me cuadra lo del bautizo de la hija. O fue otra oportunidad, pero algo fue. Mauricio, el día está retro, pero retro, retro, retro para... Ya estamos viejos, ya no tenemos mucha memoria. Avancemos porque fue una relación... Oye, nos estamos quedando mucho rato en esta relación y esta relación fue pasajera. Sí, pero yo recuerdo, en Costa de Aruba y... Luis pilla a Mauricio Pinilla en el Costa de Aruba. No. Ahí le pone su... Lo va a saludar y lo saluda con dos brazos. Uno y dos. Oye. Que fue uno corto. ¿Y a quién más? Pero después de todo, finalmente ellos se arreglaron, conversaron y... Y se arregló. Y la vida sigue. Después de la Cote López, ¿quién más? Después viene alguien que yo no recordaba, pero que nuestro equipo periodístico me lo aclara, que es Dominique Gallego. Dominique Gallego, que hoy está radicada en el sur del país. Sí. Está con... Como lo digo, buen rey. Tiene una muy linda familia. Una muy linda familia. A mí me tocó animar un festival con ella hace muy pocos años y está muy bien. Muy contenta viviendo allá. Es espectacular ella. Qué maravilla. Y el Rodrigo Weinreich no es alcalde como es. No, es... Todo esto. Pero tiene algo que ver con la política. Consejero regional. Ya. Pero su camino político le ha seguido... Y tiene una muy linda familia. Perfecto. Así es. Te mandamos la abraza. Pero fue un tachangó, un pololeo, un qué. Una cosita. Los jóvenes ahora no le colocan nombres a las relaciones. Tenía razón. Con nosotros, que pololeábamos. Sí. Como ustedes. Una cosa que fue más antigua. Como ustedes. Tú también le pediste pololeo a la Carla, así que no te caes el... A mí ella me pidió pololeo. Después viene una que hablamos la semana pasada también. Ya. Carolina Mestrovich. Wow. Que también está en el... Sí, sí, sí. Bueno, pero si eso está aquí en la lista que hicimos junto a todo el equipo periodístico... Me estoy sorprendiendo. Carolina Mestrovich. Sí. La misma que trepó el departamento de... No. No, ella no alcanzó a trepar. No, no. Porque ahí tendrían los mismos... Carolina no alcanzó a trepar, hay que ser sinceros. Sí. La que trepó fue Naitor Sini. Ah, exacto. Ella, ella llegó, sí, no, ella subió, tocó el timbre, golpeó la puerta y nos la abrieron. Sí. Entonces, ante eso... ¿Esa fue una relación pasajera o fue una relación estable, Andrés? Todas son, todas son relaciones. ¿Por qué la pasajera pasajera? ¿Por qué ponerle un adjetivo? No, pero para saber si fue de larga, corta, más o menos, no sé. Sí, por eso. O de eso. No, y que de hecho creo que no hay en el... Si fue cortita, si fue larga, no. Me gusta en el hospital. Eso, eso lo tendrían que decir los involucrados. Tienen razón. Porque es cosa de ellos, por hombres. Después también, esta no sé si es tan relación amorosa. Ya. Nati chilena, que también se le vinculó a... Ah, se le vinculó. Se le vinculó a... Una costita. Ella, es más, hasta el día de hoy ella sigue haciendo live donde insiste que sí, mientras Mauricio dice que... No. No, que sí la conoce. Que muestren las pruebas. ¿Ah? Dice que muestren las pruebas. Ah, que muestren, eh. Pero nunca muestró las pruebas, ¿o sí? No hubo supuestamente un video donde... Era todo extraño. Era como el Mickey Mouse, pero de lejos, no sé. Era como raro todo. Mejor ni acordarnos. No era chévere. Mejor se acaban por el horario. No te rías, Pancho, si es verdad. Oye, también tenemos a nuestra querida, que también hablamos la semana pesada, y que sí fue la que trepó, según nuestro equipo de periodístico, Maito Cidi también habría tenido un romance con nuestro querido Galanya, Mauricio Vinilla. O sea, oye, pero se fijan que los gustos son como parecidos, ¿no? Sí, como que les gusta el mismo... Sí, por lo menos a la Carola y a la Maite, que es del mismo gusto. Sí. Le gustan los chiquillas. ¿Ustedes le encuentran parecidos? No, pero le gusta el mismo estilo de chiquillas, pues sí le gustó Ustinilla, le gustó Mario. Le han gustado... Sí, pero está bien. Mira. Oye, sigamos entonces con la lista. ¿Ya? Dayan Melo. Lindo. Esta yo no sabía, ¿ah? ¿A ver? Pero esta no es... ¿Cuál es? ¿No era la ex de Mazú? Sí. ¿Cuál es Dayan Melo? La brasileña. La modelo brasileña que fue por una... Bueno, pues... Esa era la Sosa. Yo te diría que fue la polona más conocida. Sí, la que bailaba a las 5 de la mañana ebria por la costanera de Viña del Mar. Ella, sí. Dayan Melo, me tinca que era un ángel bien ex... Una belleza bien exótica, ¿no? No, es linda, linda. Pelo negro, José Lézio, blanquita. Muy guapa. Muy guapa igual. Ah, está grande. Curva. Sí. Era conflictiva, eso sí, para sus carretes. Le gustaba. Bueno, ya que no tenemos fotos, también está lo mismo. Pero fue en la época que andaba con Mazú, fue post-Mazú. No, antes, yo creo. Antes de Mazú. Sí, sí. ¿Antes o después? Yo creo que antes. No, ya que después. Antes dicen acá los muchachos. Oye, los muchachos saben harto, ¿ah? Oye, los cabros con muchachos. Saben harto. Mira. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Se han ido empapando poquito a poco con los temas. Elías es el que cacha. Elías cacha. Bueno, bueno, entonces volvamos con la lista. Ahí está, ahí está. A ver, tírame la imagen, por favor. Ahí está, a ver, a ver. Sí, muy guapas. Ah, bueno. ¿Se acuerdan de ella? Hay un video muy conocido de ella bailando, tipo, siete de la mañana en la madrugada. De hecho, al principio la tía Sonia la quería y después ya no. La quería echar, sí, la quería echar de viña. Al principio y después también, siempre. Al principio no, ella tuvo... Toda estupenda. Sí, pero todas, porque obvio, estas son algunas... Y ella es bastante guapo con lo demás. Después parece que se emparejó con un futbolista con Balotelli. Sí, con Mario Balotelli. ¿Tú has visto? Correcto. ¿Tú has visto memoria? Igual. Sí, yo recuerdo haber visto un video de ella en una montaña rusa. Balotelli era un gigante con piel moreno, ¿no? Sí. ¿Cómo, sí? Se uno de los pobres con más polémica en Italia. Ya, pero ese es feo. Es feo, pero tiene plata. ¿Por qué dices que es feo? ¿Por qué dices que es feo? Balotelli es feo. Eso me dijeron aquí en el zonopo. Pero tiene la media billetera. Entonces, obviamente... Pero su gracia tendrá... Y debe ser súper simpático también. Lo que pasa es que para los brasileros y brasileras, tener una relación con una persona afroamericana no es una cosa tan... No. Entonces, decir que es feo depende a los ojos de quién. Claro. Hay gusto para todo. Bueno, después vamos a buscar una foto de Balotelli para que veamos si le gustan o no este italiano. Ahora pasamos al team mecano. Cherry también está en la lista. Cherry la brasilera. Cherry. Eso sale acá, la Cherry. Y eso sale en mi lista. Le gusta el portugués. ¿Le gusta el portugués? Sí. Oye, pues la Cherry también se casó con un favorito. Sí, pero esto fue antes de haberse casado. Porque la Cherry después... Adam Vergara que se fue... Creo que se fue a vivir a México, ¿no? Todavía está allá... O no, está acá. Sí. Ay, sí, ¿por qué se vino para acá? Están viviendo en el norte, me dice el editor. No, bueno, pero estuvieron mucho tiempo en México. Esta relación fue también así pasajera, ¿no? Me imagino porque ya no nos dio los tiempos. Sí. ¿En qué momento? No le pongamos nombre. ¿Tantos años que tiene este hombre? Cuando tú googleas en el buscador Román Seminilla, salen todas estas personas. Wow. Ya. Seguimos con, obviamente, su esposa, la madre de sus hijos, Gisela Gallardo, que obviamente es la pareja más estable, la que lo acompañó mucho tiempo fuera de Chile a jugar en varios países, y es la con la que está en este minuto casada. Legalmente. Oye, que es legalmente. Fíjate tú que, efectivamente, la hija de Pinilla había nacido cuando fue esta historia del rey León. Ah, ¿viste? Me llama la atención que tanto el mago Jiménez perdonó a Cote López y Gisela perdonó a Mauricio Pinilla. Pero es que no estaban juntos con... Bueno, que el perdón. La hegisela no estaba juntos con... El perdón existe, Mauricio. No, sí, está bien. Es más bonito perdonar. Yo recuerdo que esa conferencia... A un llamado a la gente que esté pensando en perdonar, perdone. Pero que no es fácil. No es fácil, porque perdonar para mí es olvidar. Lo que valía la pena, miren la Cote, lleva como mil años ya con sus maravillosos. Pero hay una frase que dice, perdonar sí, olvidar jamás. Ah. Es que si vas a perdonar sí, no olvido, no sirve. Es que entonces no perdonís. No, no sé. Sí, sencillamente no perdonís. No, es que se puede perdonar, pero hay cosas que no se deben olvidar. Como por ejemplo, el holocausto. Se puede perdonar. Ah, bueno, claro. Pero jamás olvidar. ¿Sabes qué? Yo no estoy tan seguro, porque recuerdo esa conferencia de prensa donde Mauricio en el barrio Villavista, un día domingo... Ahí fue, con anteojo. Sí, a las dos de la tarde. Michael Jackson, mamá, ¿no? No hace trabajar ese día. Ya. Y las personas que le hacen el escrito que él lee, es Gisela con su hermana Fabiola. Sí, Gisela es periodista. Sí, pero y Fabiola también. Ah. Ya. Entonces, por eso, decías, pero no estaba... ¿Está bien la duda si estaban juntos? Si estaban juntos o no. Claro. Porque si no, tendrían... O estaban en vías. En vías de alguna relación. Pero si tenían una hija, algo de... Bueno, ha estado peleado en ese minuto, pero estaba... Además, por años se hablaba de que Gisela con la Cote López se llevaban pésimo a raíz de ese hecho. Pero se juntaron una vez. Sí. Se juntaron después de eso en Providencia. No, no, no. Después de todo este problema, al par de días, Gisela llama a María José y se juntan en... Pero ahí no se están. No hay relaciones y año hace cinco se juntaron en buena onda. Sí, parece que éramos grabados de... Dile ahora, dile ahora. Son las cinco de la tarde con treinta minutos. Acá hay otra persona que también... Treinta minutos del programa. Son las cinco de la tarde con treinta del día sábado. Es otra ex chica mecano que también salió en el nombre. François Perrot. Ah. François Perrot. Yo tengo una memoria. La ex del mundo. Sí. Me anduvo con el mundo. Mi vecina. Mi vecina. ¿Era vecina tuya? Ahora, ahora es vecina mía. ¿En serio? Cada tanto la encuentro ahí en el marco de... Mira, ¿y quién es de ella? ¿Cómo estás? Bien, re tranqui. Sí, pues tengo una hija con el mundo. Y tiene otra hija más, creo que son dos nenas que tienen. Sí, porque ella después se parejó con un empresario de discoteca, ¿no? ¿Con Felipito? Con Felipe. Eh, de acuerdo, sí. ¿Están en pareja todavía? Sí. Ojalá que estén en pareja todavía. ¿No? Pero, 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 pero la vecina sabe, hombre. ¿Cómo no va a ser la vecina? Mi barrio no llegó la noticia de que se separó, pero... Ah, ¿viste? Bueno, bueno, pero cuando la vean, me pregunto. Oye, ¿te están golpeando, Sabrina? De hecho, la encontré hace poquito en el súper. Pensé que se iban juntos porque vivían ahí juntos. ¿Andaban juntos en el súper mejor? No, no, pero vivían ahí juntos. Y había visto muchas fotos, pero... Ah, la próxima vez preguntan. ¿Llevaba cosas como en el carro, llevaba cosas como para hombres? No, no, mire, no soy tan zapa. Pero, ¿cómo se tiene que empezar a hacerlo desde ahora? ¿Qué cosas comer? Si quieres trabajar en este programa, te tienes que empezar a fijar. Oye, sé. ¿Qué cosas comen los hombres que no comen las mujeres? Claro. No, pero, por ejemplo, hay ciert... No, hay muchas cosas que uno como hombre compra en el supermercado, que la mujer dice ya, ok. ¿Cómo por ejemplo? A ver, ¿qué compras tú? Por ejemplo, la carne, palo asado. Ah, no, no se va. No, no se va chica. El carbón lo compra. No, pero normalmente uno elige el hombre. Los tragos más fuertes, qué sé yo, hay un montón de cosas. Espera. Yo le podría comprar en el desodorante, la vía de condicionante. Seguimos. En el desodorante. Ahí te creo, ahí te creo. No me interrumpan. Claro, crema afeizada. Si quieren hacer sus listas de supermercados, escríganle una hojita. Ya, a mí déjenme terminar porque quedan dos nombres de esta reunión que hicimos el fin de Semana Santo para ver cuáles eran las mujeres que se le había vinculado sentimentalmente a Mauricio Pinilla. El próximo es Fernanda Brás. Fernanda Brás, que también es una chica mexicana. ¿Por qué se ríen? Vamos, digámosle a la gente que nos reímos porque el director le dijo ya, apúrate, apúrate. Yo tuve a Alex Hernández en mi oído. Maurio Cano es una guapa al lado de cómo me gritaba. Pero apúrate igual. Y por eso puedo seguir tranquilamente. No puedo seguir. Fernanda también, dicen que se le vinculó a Mauricio Pinilla. Fernanda Brás. Fernanda Brás, brasilera. También de Mecano, ¿no? También de Mecano, sí. ¿Otra brasilera más? Otra más. ¿Otra brasilera más? ¿Pero qué es que tiene? No, no, que le gusta el portugués. Y la última, que también está en la lista y que se le vinculó sentimentalmente la primera vez que vino a Chile, que no sé si fue tan real o no, que es Rocío Marengo. Oh, qué mierda. La primera vez que vino a Chile vino en una revista y Mauricio supuestamente la va a ver a su show o la había conocido en uno de estos programas como el Viva el Lunes. ¡El ritmo del Coala! ¡Hola! ¡Eso! ¡Vamos a recrear el Coala, chiquillas! Oye, no, no, para, 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 para. Ahí termina la historia de... De las conocidas de... ¿De Mauricio Pinilla? Sí, de las conocidas, claro. Hacemos un alto, obviamente, un consejo bien importante que tiene Titi y nos vamos con la lista de Gala Guardiola. ¡Uh, muy bien! Pero antes de eso, vamos a seguir y con este consejo. Si viajas por trabajo o quizás te haces una escapadita con tus amigos, entonces seguro, seguro que te preocupas por temas de seguridad. Que tu familia esté segura, protegida y, por supuesto, ¿saben cuál es la mejor alternativa tanto para tu tranquilidad como para la de tus hijos y de tu esposo y de toda tu familia? ¿Saben cuál es? Instalar la cámara de seguridad con tecnología inteligente que se llama IC360 con la que puedes ver todo lo que ocurre en tu hogar desde el celular. La instalación es súper sencilla, es como cambiar una ampolleta, así de fácil. Y lo que es realmente de avanzada tecnológica es que la cámara tiene imagen y también tiene sonido. Rota 360 grados. Imagínate que estás en tu casa arreglando algo del auto y estás a cargo de los niños y tu guagua está durmiendo la siesta. Bueno, desde tu celular vas a poder observar a la bebé si sigue durmiendo y también si los niños no se están mandando alguna embarradita. Como tiene sonido, apenas ves que están por hacer algo indebido, entonces puedes advertirles, el papá los está mirando, así nomás y así de fácil. Y de noche tienes tres modos diferentes y hasta posee sensores infrarrojos para que nada quede librado al azar y sientas que tu casa siempre estará protegida. Como tiene sensor de movimiento, si detecta algo inusual, se activará la función de alarma y al momento recibirás una notificación en el teléfono. IC360 es mucho más que una cámara de seguridad. Hay amigos que la instalaron para cuidar a sus padres también, que ya están mayores, incluso también para dar indicaciones a sus parejas cuando no encuentran algo. Para tener tu IC360 solo tienes que llamar al número que ves en pantalla en este momento, ahora mismísimo, porque hay una promo increíble. Son 12 cuotas de 7.990 pesos y si llamas ahora, recibirás una segunda cámara totalmente gratis. Además, las 20 primeras personas que llamen obtendrán el envío sin cargo. Llama ya IC360 es invertir en tranquilidad. Ahí está el teléfono, ahí está la página web. Súper fácil de instalar, IC360. Maravillosa tecnología inteligente entonces para estar pendiente de lo que sucede en tu casa. Ya señores, atentos en sus casas porque nos vamos ahí con todo el listado de Gala Guardiola, pero antes, en la noticia de último minuto, porque Mauricio Pinilla, sí, es acusado de deber millonaria cifra. Y a la vuelta de la pausa tenemos conectado por Zoom a quien le habría ganado una demanda y estaría esperando cobrar 15 millones de pesos por haber sido su administrador en este bar Constitución. A la vuelta de la pausa, todos los detalles, en exclusiva, en sígueme, te sigo por... Miren esta maravilla, a lo largo de Chile siempre se siente con absoluto sabor la tapa del limón y quien inmediatamente lo destapa goza de un sabor y calidad que hace de su comida un momento inolvidable. Por eso destapa el jugo de limón traverso y disfruta de una ensalada, pescados, mariscos, traverso, 125 años de calidad, innovación y expertos en limón. Jugo de limón traverso, el sabor que siempre nos une. Ingresa a traverso.cl y descubre todos sus productos y este sabor maravilloso solo de traverso, por supuesto. Ya, señoras y señores, por favor, ponen atención porque esta noticia trasciende, obviamente, varios... varios diarios, varios portales de Internet. Y en una publicación de la portada, el señor Jorge Orellana Reyes le hace una dedicatoria especial a don Mauricio Pinilla diciendo que le da tres meses. Tres meses para que vuelva con las... Es cinco de uno. Innombrable, exactamente. Y obviamente que abajo pone que le ganó una demanda y que le debe todavía 15 millones de pesos y a las personas que rediseñaron su local les debe más de 40 millones de pesos. Vamos, vamos. Y que también nunca pagó el arriendo de ese local. Con la Constitución, un habitado ahí al frente del Bella Arte, un bonito bar que todavía no sé si tiene el mismo nombre pero todavía funciona. En pantalla abajo a la derecha tenemos a don Jorge Orellana conectado con nosotros. ¿Cómo está don Jorge? Qué gusto saludarnos desde hace tantos años que no lo veía. Hola, ¿cómo estás? A todo el panel. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por aceptar el contacto con nosotros porque nos interesa ir a la fuente y obviamente preguntarte a ti directamente por qué y desde dónde nace tu vínculo con Mauricio y cómo llegan a trabajar juntos y cómo termina ese trabajo. Bueno, como yo creo que ustedes conocen, no sé, yo inicié en la Icotec Bar 89 en la Florida. Espérame, espera un poquito. cuando se juntaba la parándula. Era un local que llevaba muchas modelos, muchos futbolistas. Muchas farándulas. Teníamos una fiesta bien conocida los días domingos que se juntaba harta farándula y hacíamos varios shows mediáticos y de ahí, bueno, que yo conozco a todos, a todos, a estos chicos de, ligados al fútbol, bueno, a modelos y trabajé con mucha gente el espectáculo. Perfecto. Y esto, ahí comienza el vínculo, pero ¿dónde nace tu vínculo comercial con Mauricio? ¿Dónde nace la idea? Él te invita a participar en el negocio, te dice, ¿sabés qué, Jorge? Vente a trabajar, voy a hacer un bar en el Bar Constitución, voy a comprar en La Barca, quiero que trabajes como administrador, que te hagas cargo. ¿Dónde nace eso? Eh, bueno, por una amistad que teníamos con Mauricio, compartíamos en oportunidades, en algunas fiestas, nos tomábamos en algunos locales y tenemos varios amigos en común. Y, bueno, él ya había tenido, había tenido un previo lanzamiento de ese local que fue un poco, no tuvo la, no se cumplieron las expectativas que él esperaba y tuvo una baja importante en el local y después quisieron reactivarlo con una inversión importante que ellos me nombraban en dineros y una remodelación también de primer nivel. Era con esta empresa Convoy que se hizo cargo de la remodelación pero llega a un local de lujo, en verdad. O sea, muebles carísimos, ellos pedían absolutamente todo de primer nivel. Si un guardia normal me cobra 50 mil, él quería el de 80, el de 100. Si una barbóma me cobraba 40, él quería una de 80. Así era la exigencia para ese lugar en particular. Para entender, Jorge, disculpa, en el fondo él te contrató a ti como una especie de productora por decirlo de alguna forma que le tenía que ir armando como administrador. Relacionador Público se llamaba, ¿no? O Relacionador Público. ¿Ese fue tu rol dentro de la empresa o del bar de Mauricio? O era socio. O socio, No, 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 no. Yo fui contratado como gerente del local. Ya, perfecto. Y tú tenías que estar a cargo entonces de armar. El equipo completo de trabajo del local mientras se hacía y se terminaba la remodelación. Perfecto. ¿Y cuánto duró tu relación comercial con él? ¿Cuánto duró el bar? ¿Qué pasó? Duró súper poco porque yo partí en septiembre este proyecto. me hice cargo del proyecto que ya estaba con unos inicios. Tuvimos un par de reuniones y obviamente teníamos que ajustar mi remuneración. Más que nada y en septiembre el contrato que yo tengo es a partir del 1 de octubre del 2018. O sea, yo trabajé todo septiembre un poco para ver los pros y los contras las proyecciones de venta que ellos tenían y esperaban y obviamente yo también tenía que presentar un proyecto para cumplir las expectativas para lo que ellos me estaban contratando. Jorge, una cosita. ¿Dónde? Bueno, ya nos saltamos el tema del inicio del tema laboral. Ya tú estás trabajando en el bar Constitución. Obviamente yo tuve la suerte gracias a Dios de conocerlo. Era muy bonito o no sé si todavía sigue igual pero era muy bien hecho. Lo remodelaron completo. Me acuerdo que fue a la inauguración y fue un par de veces más. Pero, ¿dónde empieza el quiebre de la relación entre tú y Mauricio? ¿Con quién era la relación comercial entre tú y Mauricio? Entre tú... Porque tengo entendido también que el papá de Mauricio también estaba metido en el negocio de cierta manera. Cuéntanos un poco cómo se empezó a distanciar tu relación con Mauricio y quién fue quien te llevó ahí. Mira, principalmente porque el local me lo presentaron como con una capacidad de 600 personas pero el local tenía tres pisos de los cuales solamente se remodeló el primer piso y tenía un patio que también tenía funcionamiento pero había un subterráneo y un segundo piso pero el segundo piso se hicieron unos estudios con un arquitecto porque era una casa antigua de madera y podía ocurrir un derrumbe si yo metía a 200 personas arriba. ¿Y ahí se empezó a quebrar la relación? De cierta forma no sé si hay que quebrar pero de las platas que a ver estos negocios tú así proyecciones de meses o sea no es que yo abra y me haga millonario inmediatamente o sea hay que invertir o sea la gente va a la inauguración y después tal vez no va más o va en un mes más claro sobre todo si la capacidad son procesos que uno tiene que mínimo duran seis meses pero Jorge tú no me y para eso uno tiene que contratar equipos o sea campañas de marketing empresas o sea empezó a entrar menos plata de la que se esperaba más encima con la reducción de cantidad de gente que iba a entrar o sea empezó el negocio empezó a ir mal eso en definitiva no no empezó a ir mal el tema es que ellos los recursos que yo recibía los días de apertura iba el papá de Mauro y se llevaba todo el efectivo y todo lo que se recaudaba por Transbank llegaba directamente a las cuentas corrientes o sea yo después tenía que solicitar pagos que a veces se hacen normalmente al personal se hacen diario o al término del turno y esa plata había una orden de que yo no la podía tocar porque todo tenía que salir de la cuenta corriente y finalmente yo terminaba peleando porque tenía el camión de la CCU afuera y si no estaba el pago los rayos se iban ¿la deuda fue respecto a tu sueldo o a plata que tenías que pagar por ejemplo de mercadería bebidas o sueldos a los empleados? perdón no te entendí la plata que él te debe ¿es respecto a tu sueldo o a plata que también tuviste que poner de tu bolsillo para seguir haciendo funcionar el negocio? o sea claro a veces yo iba al supermercado y compraba cosas para el día porque no tenía los recursos porque se llevaba porque finalmente siempre se habló de una inyección de plata que el banco estamos ok que nos van a aprobar el crédito que van a haber recursos y finalmente funcionábamos con la plata que vendíamos el fin de semana ¿me entendí? y Mauricio perdona en esa época ¿dónde jugaba? perdón y Mauricio si hacía algunos pagos se hacía cargo de algunos pagos importantes porque no sé con el camino el día que inauguramos el calor era insoportable y había que poner aire acondicionado se hizo una inversión de aire acondicionado y esa era una suma bastante alta que Mauricio si se hacía cargo de esos pagos Jorge quiero ordenar un poquito la conversación porque la verdad es que estamos Jorge y de cosas que pudiste tener no sé algún inconveniente o comprar algo una emergencia Jorge no tenía no tenía una caja Jorge queda claro queda claro el problema ahora ¿cuánto tiempo trabajaste con él? ¿cuánto duró? ¿y a qué corresponden los 15 millones que tú estás reclamando por favor? yo trabajé de septiembre a diciembre del 2018 y en diciembre tuve un encontrón con el papá de Mauricio y él me trató mal y me insultó me dijo pendejo tal por cual demandame yo le gané una demanda a la U hace lo que queráis porque yo finalmente hablé con mi administrador y le dije viejo las platas no salen del local tenemos que pagar a nuestros proveedores y yo soy tu jefe y no y no no se le va a entregar más plata a don Ricardo ya pero y entonces tuviste tres meses y me llama me insulta y ahí yo obviamente en los términos que él me habló decidí no continuar trabajando y hablé con mi abogado y presenté un autodespido pero esa demanda ya la ganaste ¿cierto? ¿cómo? esa demanda ya la ganaste ¿o no? sí esa demanda está ganada ya o sea ellos lo que pasa ahora es que te paguen esos 15 millones que te deben legalmente o sea claro eso se hicieron o sea imagínate yo tenía que pagarle a un receptor judicial sí a 15 días o un horario para que él fuera a comprar buscara las direcciones o por acá no sé embargar las cuentas del banco hiciera todo un trabajo y finalmente no había nada nada nombre de de don Ricardo Pinilla que era el el representante legal de la empresa o sea tu demanda perdón para entender porque en el diario dice una cosa Jorge para entender tu demanda es con don Ricardo el papá de Mauricio él es el representante legal de esta sociedad él era tu tu empleador la demanda es contrabar constitución SPA y el representante legal de Ricardo Pinilla o sea don Ricardo Pinilla de cierta manera por lo que entiendo y por la historia que tú estás narrando era el representante legal más que el papá de Mauricio Pinilla por lo tanto tenía derecho a ir a sacar la plata de la caja está bien pero pero ya es que Jorge no es como que haya ido el papá porque se entiende de cierta manera como que el papá se está aprovechando iba a la caja sacaba la plata como para él para que no se la robara porque la parte legal está clara a ti se te da una plata ganaste un juicio y no te la han pagado pero tú haces una aseveración en el periódico o en tu perdón en tu Instagram en el Instagram de la última noticia o el de la última noticia donde tú dices que le va a durar tres meses y que va a volver con con las prostitutas ¿de dónde sacas tú eso de que Mauricio Pinilla se mete con prostitutas? ¿por qué hace una acusación tan grave? sí yo creo que fue tal vez fue un error en el sentido de es que ¿sabes lo que pasa? uno se siente tan humillado con todas estas situaciones que obviamente no mide las palabras o sea también intentaría decirle tantas cosas porque 15 millones o sea yo hice un trabajo y finalmente no tengo a quién cobrarle y finalmente esa plata yo hoy día la doy por perdida ahora cuando se gana cuando se despete obviamente algo ofensivo es porque obviamente quiero ofenderlo tal vez no fueron no fue lo más correcto pero si tú pero Jorge si tú lo dices generó todo esto pero Jorge si tú lo estás diciendo no estuvo correcto no estuvo correcto de mi parte lo que yo haya que retractas o sea no te consta ¿cómo? no te consta lo de las prostitutas o sea no hoy día yo no comparto con él no puedo decir no lo puedo yo puedo hacer una afirmación pero que sea real o no no me consta hoy día oye ¿de qué está diciendo que hoy no le consta? ¿en algún momento te constó? ¿cómo? ¿en algún momento tú lo viste con prostituta? no es que bueno no voy a caer en ese tema es horrible pero no es que tiraste la piedra y estás escondiendo la mano escúchame Jorge una cosa la última pregunta ¿tú nunca has tratado de llamar a Mauricio o al papá? ¿cómo? a Mauricio lo has tratado de llamar ubicar de repente tiene un domicilio comercial conocido trabaja en un programa trabaja en la radio no sé lo ha llegado a buscar alguna vez a preguntarle oye Mauricio ¿cómo estás? y sabes que te habla Jorge mira te gané una demanda a tu papá hagamos un convenio vago sabes que yo sé que de repente la situación no está bien pero alguien que me dé una respuesta ¿tú has tratado de llevártelo así como por la buena o ganaste la demanda y sencillamente perdiste el nexo con él? no porque yo o sea yo no hice una mala gestión me entendí o sea el papá el papá de él me trató súper mal me insultó y obviamente por eso yo tomé la decisión imagínate yo estaba era no sé pues era 30 de diciembre o no sé qué fecha que eran fechas súper importantes navidades y yo dejaba dejaba mi sueldo pendiente para que le pagaran al personal ¿me entendí? yo el sueldo de diciembre no lo recibí perfecto bueno tiene un punto tiene un punto porque además después de que él habló ha salido mucha más gente a decir que le dé plata una niña que trabajaba en el bar han salido muchas personas entonces la deuda de 15 subió casi a 40 sí pero el problema era con el papá no con Pinilla exactamente es que es que es la sociedad Mauricio Pinilla era socio lo que pasa es que el papá era representante legal entonces aquí el conocido es Pinilla y al que están funando es a Pinilla sí oye Jorge te agradecemos el contacto nos quedó más claro más que clara la información te mandaba un abrazo grande obviamente agradecemos tu sinceridad también muchas gracias ojalá después de esto te paguen chau chau oye vamos este 2023 obviamente todo el mundo a escuchar la 101.3 la radio favorita de este país la número uno por año es de buen corazón con la alegría ponle corazón a tu vida ponle alegría porque para tirar para arriba desde tempranito desde las seis y media junto a DJ Toti estamos ahí para acompañarlo recuerde en el vacilón matinal después está la mañana la corazón el festival de la corazón el rumpi y así sucesivamente hasta llegar al circo egipto en el gran chamo toda una programación hecha con mucho amor y con mucho cariño para todo el país la número uno de Chile la más querida se llama Radio Corazón oye a la vuelta de la fausa emigrar y renunciar luego de que varios de sus compañeros habrían hecho lo mismo ella después de seis meses sin recibir su sueldo obviamente que está pasando un momento complicado independiente de que hay mucha gente que hizo sus comentarios a través de redes sociales diciendo oye pero si cuánto ganaba y aquí y allá da lo mismo es su realidad y obviamente ella expresó lo siguiente mira ya no había posibilidad de regresar y por mi parte sentí que había cumplido todas las etapas de mi equipo no quedaba nadie las personas que me habían pedido que los esperara también estaban partiendo era el momento de dar un paso al costado y buscar el mejor acuerdo posible mira ella aparte de renunciar también el otro día la vi decir que estaba buscando trabajo y que tenía que buscar trabajo obviamente por un tema de necesidad país como cualquier ser humano y cualquier trabajador de este país pero ella no es que renuncie ella va y negocia su salida porque además le deben dinero ella tiene un contrato también con ellos entonces la negociación con la red es súper complicada porque deben haber dos o tres personas en la red con quien negociáis claro y además de la cantidad de plata que se debe no solo a los rostros sino que a toda la gente que trabaja detrás de pantalla sí entonces como tú dices es complicado llegar a un acuerdo de cómo negociar pero en el fondo la mejor salida la que sea lo mejor para ambos tanto para la empresa en este caso como para Julia porque seguir en un lugar donde no estás haciendo nada y tampoco estás recibiendo sueldo yo creo que nadie está dispuesto a hacerlo pero tiene un contrato tiene un contrato que lo tenía que la tenía amarrada claro pero en el fondo tampoco está pagando todos los meses hay que pagar las cuentas y si no recibe su sueldo para qué seguir esperando en un lugar donde ni siquiera profesionalmente está avanzando exacto no tiene ni un sentido o sea es lo mejor que puedo haber hecho lástima que ahora sí tiene que salir a buscar trabajo porque por más que tenga tremenda trayectoria no es fácil para nadie así que ojalá encuentre pronto porque es mamá y uno se pone siempre en el lugar de esa mochila que uno lleva de repente que hay que seguir viviendo y además es retalentosa es súper querible yo trabajé cerca de dos años con ella siendo intruso y es un amor de persona es de verdad yo lo primero es que lo voy a contar en pantalla ella es de las pocas personas que me ha defendido cuando me han querido echar de todos los trabajos que me han echado y que puso su cargo a disposición porque encontraba injusto que me sacaran ah mira mira se la jugó por ti se la jugó en mi igual no le fue bien pero yo agradezco el gesto de ella y cuando te echaron se renunció ya que había puesto el cargo a disposición es que pasó una una si no no que hiciste Julia que hiciste fue muy raro porque llegó una persona que no me quería y me cortaron yo lamento mucho yo lamento mucho desde el punto de vista humano lo que está viviendo Julia por lo que dice Sabrina ella es mamá necesita el trabajo independiente de que tenga el apoyo de su marido y todas las personas necesitan trabajar es su profesión por lo tanto es muy triste la situación y es bueno también decir y lo digo con mucha altura de mire con mucho respeto que estas cosas sirven como ejemplo para todo el mundo que nos está mirando y que seguramente a todos les ha pasado alguna vez lo mismo que la vida es una rueda que a veces uno está arriba y hay veces que está abajo cuando uno está abajo es cuando uno tiene que ser cuando uno está arriba perdón es cuando uno tiene que ser más humilde para que la rueda cuando esté abajo no te pase la cuenta como me la pasó a mí por haber sido tan arrogante en un momento determinado y yo espero que Julia te lo digo a ti mirándote a los ojos Julia espero que esto sirva para que tú cuando vuelvas a estar arriba porque seguramente lo vas a conseguir porque eres efectivamente una tremenda profesional no te olvides de esto que te acaba de pasar para que nunca trapees en el piso con nadie que lo esté casando mal en algún momento pero cuando te deseo mucha suerte ¿la Julia ha trapeado con alguien? sí déjémoslo ahí pero no ya dije lo que tenía ya dije lo que tenía que decir me apreté en la semana pasada a mí pero tú puedes defender lo que tú quieras pero cada uno tiene su experiencia tú no puedes defender algo que no sabes de lo que estoy hablando bueno pero yo la voy a defender porque usted está dando a entender de que ella trapeó con alguien y yo eso pondría las manos al fuego porque no fue porque yo la conocí como persona es tu experiencia por supuesto es tu experiencia pero es que no tiene la mano y esconda pero si lo estoy diciendo yo mirándolo a la cara ya pero fue con usted diferente fue con usted no o sea obviamente que fue conmigo pero da lo mismo o sea yo ya dije lo que tenía que decir le deseo lo mejor espero que le vaya bien que no se olvide de este momento que ha tenido que vivir para que cuando vuelva a estar arriba que seguramente va a estar arriba y mucho más rápido y mucho más arriba que yo no se olvide de este momento para que no vuelva a trepar el piso con gente que lo pasó mal en un momento determinado oye que soy egocéntrico yo ¿por qué? porque de verdad yo pensaba que yo era el más odiado de la televisión pero ahora me he dado cuenta que es Mauricio no André yo no sé si soy tan odiado o no tan odiado lo que pasa es que en un momento determinado hubo mucha gente que se subió a trenes que no tenía que subirse opinaban sin saber opinaban de oídas y daban opiniones yo escuché a personas de hacer perfiles psicológicos de alguien a quien no conocen entonces cuando tú en un programa a ti te hacen un perfil psicológico te destrozan y te inventan un montón de cuestiones realmente da un poquito de lata perdona que te lo diga pero da lata porque una cosa es decir mira este señor se equivocó hizo esto hizo aquí eso allá pero de ahí a empezar a inferir cosas o a inventar situaciones hay un trecho bastante más largo y eso pasó durante mucho tiempo yo lo aguanté hoy estoy aquí gracias a Dios tengo la oportunidad de tener trabajo estoy feliz con el trabajo que hago y no tengo ningún problema en que acá en cada momento que yo pueda reivindicar un nombre lo voy a hacer punto en su posición pero yo me alegro que tú hayas tenido la experiencia que tuviste con ella no me cabe duda que el 98% de sus actuaciones son como las que tú describes pero todos nos equivocamos y todos en algún momento cometemos errores y todos en algún momento podemos fallar y no cuesta nada dar las excusas cuando uno se equivoca o si alguien te lo hace ver reflexionar frente a eso y no volver a cometer el mismo error es todo lo que pido ahora yo tuve una experiencia similar a la Andrés porque me tocó repasar a Eduardo unas veces cuando estaba de vacaciones y me tocó animar con ella y es una muy buena persona de lo que yo tengo de expresión seguramente no me cabe duda me recibió muy bien muy cariñosa y a mí me da una pena tremenda cuando yo llegué a la red de vuelta en el año 2008 ella me recibió su programa en la mañana y fue muy bueno pero es que de cierta manera Mauricio yo te interpreto yo sé que de repente hay comentarios y opiniones desafortunadas incluso de nosotros mismos pero cuando uno está en este negocio y se presenta un tema uno tiene que opinar y de repente su opinión no está o sea la opinión que uno tiene que entregar de repente no está de acuerdo con la gente ni ni siquiera con los protagonistas la producción nos entrega la pauta y nos entrega datos parece que hay un equipo periodístico además y de repente uno a ti y a todos los que estamos acá nos pagan por opinar por hacer un espectáculo de acuerdo te lo compro pero de ahí a decir Kaminsky tú estás hablando de alguien tú tienes que dar la opinión pero de ahí de ahí a decir ah no sí porque yo vi con mis ojos que este señor le debía plata al portero no es lo mismo porque ahí tú no estás dando una opinión estás contando un hecho que es falso de falsedad absoluta entonces separemos las cosas una cosa es dar una opinión que todo el mundo tiene derecho a opinar yo le puedo caer mal a todo el mundo y todo el mundo puede opinar mal de mí eso yo a mí no te juro que las opiniones a mí no me molestan porque nadie no soy monedita de oro cometí errores me pueden criticar yo tengo que soportar todos los días en redes sociales que la gente hable mal y la verdad lo entiendo y lo acepto porque es parte de las reglas del juego pero que me inventen situaciones Andrés o que inventen cosas de otras personas a mí me molesta por eso me molesté con el señor este que entrevistamos recién que inventó lo de las prostitutas con Mauricio Pinilla porque así como le inventan a él cosas y manchan el nombre de Mauricio Pinilla y lo vinculan con algo que no es no corresponde una cosa es que Pinilla beba plata y ahí opinemos todo lo que queramos opinar pero otra cosa es que no hagamos eco de un señor que de picado dice que se metió con prostituta eso es inaceptable no hemos hecho eco al contrario lo confrontamos pero había que aclarar porque si no queda en el ambiente que Mauricio Pinilla se mete con prostitutas pues Andrés y eso va quedando porque la mentira pasa a ser verdad en algún momento determinado y le pasa a cualquiera y te puede pasar a ti le puede pasar a cualquiera pero que parte de por ejemplo y te pregunto con mucha sinceridad Sabrina yo estoy como media perdida me vengo integrando hace poco si he escuchado mucho el caso tuyo no lo seguí detalle a detalle pero vi que uno ponía el canal que ponía y se hablaba de vos realmente todo era mentira había parte que era verdad parte que era mentira que pasa con ese enojo porque si no también a ver es que ¿sabes lo que pasa Sabrina? ¿sabes lo que pasa Sabrina? llevo 15 años aguantando y soportando que digan que yo le debía plata de medio a Chile que me cagué al país porque así lo dijo una persona aquí en el programa tú no estás eso era verdad o mentira o sea hubo un tema con plata no, no tenés acá me imagino pero no sé cómo se resolvió o sea yo me fui en el 2008 en el 2010 en frente a todo lo que tenía que enfrentar solucioné todos mis problemas y a partir de ese minuto empecé a venir a Chile trabajé en la televisión hice reality nunca más tuve un problema a esa parte no me acuerdo pero resulta que se instaló un hecho de que yo me había cagado a medio Chile y se instaló y empezaron a aparecer que le debe a un señor que le arregla a la piscina que le debe al cerraquero que le debe al portero de la red nadie ha salido a cobrar absolutamente nada hay uno solo que hoy 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 yo puedo decir ya mandé el mail y lo más probable es que esta semana estemos firmando y arreglemos la situación hay uno solo pero no por no querer sino que porque no se dieron las cosas entonces cuando a ti te empiezan a a motejar con ciertas situaciones que hacen que a uno lo invalíen como ser humano y que son mentiras uno se revela contra la mentira Sabrina lo he dicho hasta el cansancio yo tuve que soportar que dijeran que yo estaba en un país sembrando papas ¿por qué crees que pasó esa situación con vos? porque yo cometí muchos errores cuando yo estaba en la televisión fui muy arrogante lo reconocido me hizo el odio de mucha gente que me pasó la cuenta cuando me la pudo pasar pero de ahí a pasarme la cuenta es decir que yo era mala persona podría haberlo dicho podría haber dicho oye a mí me trató mal me hizo esto me hizo lo otro era un mal tipo eso yo lo puedo aceptar pero de ahí que te empiecen a inventar historias o que me traten de papito corazón cuando yo nunca he dejado de pagar la pensión de mi hija o que inventen situaciones que no son las que corresponden yo me revelo y tengo el derecho y tengo el derecho también así como mucha gente me la cobró cuando yo me caí a cobrármela cuando tenga la oportunidad de cobrármela ¿cómo ahora? no no porque aquí yo creo que en este caso lo que lo que lo que yo quise hacer no es cobrar absolutamente nada sino que simplemente recordarle a todos a todos los que somos estamos en la televisión los que no están en la televisión que somos seres humanos que hay momentos en que estamos arriba y que hay momentos en que estamos abajo pero que no podemos no podemos ensuciar a la gente como este señor que vino a ensuciar el nombre de Mauricio Pinilla con una situación que era mentira y ninguno de nosotros hasta que yo lo dije advirtió que el señor había dicho una mentira entonces si yo no lo si yo no lo digo lo podría haber dicho Kaminsky lo podrías haber dicho tú lo podría haber dicho Sabrina si ninguno de nosotros lo dice termina la entrevista con este señor y que ha instalado y que ha instalado en el ambiente de que Pinilla se mete con prostituta pero cuál fue el resultado de todo esto está bien Andrés es que no era como lo contaba ya correcto esa es nuestra función como panelista y yo te lo he dicho Mauricio y es re buena onda desde el primer día desde el primer día que en este país te etiquetan y esa etiqueta que tienes tú desgraciadamente le vas a llevar todo tu vida pero yo tengo todo el derecho pero yo tengo todo el derecho como así me han etiquetado y se han llenado la boca conmigo durante años a decir lo que me parece lo que siento Mauricio cuando saliste del país yo no estaba en Chile todavía por eso te pregunto te lo podría preguntar fuera pero yo imagino que del otro lado hay personas que igual pueden estar en mi situación que no conocen la historia completa ¿viviste fuera del país por una decisión propia o tuviste que irte del país por problemas legales? por una decisión propia perfecto por una decisión propia una mala decisión propia ¿por qué una mala decisión? porque no debería haberme ido yo creo que el error más grande fue haberme ido en un momento determinado fue una situación que se tomó en conjunto con mi familia tomamos la decisión de hacerlo yo me iba por dos meses cuando empezaron a mentir e inventar cosas se fue alargando 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 después aparecieron unas causas penales inventadas entonces tomé la decisión de volver dar la cara enfrentar la situación en el año 2010 y se terminó el problema pero muchos de esos comentarios Mauricio que tú dices fueron desaciertos fueron con venganza me la cobraron ¿no habrán sido también en el proceso donde tú no sé 2008-2010 donde todavía no arreglaban las cosas no me contestes piensa bien porque tiene que ver con eso del 2008-2010 donde sí obviamente no estaba todo arreglado yo estoy de acuerdo contigo piensa un poquito a usted en su casa le pido solo 15 segundos de su tiempo póngate ¿quién dijo que un perro viejo no puede desbloquear nuevos trucos? muchos de esos comentarios Mauricio que tú dices que fueron de cierta manera desafortunados y nadie mejor que tú lo puede contar porque al final el único que conoce la verdad eres tú no tienen relación con el tiempo donde no se solucionaban cosas y de repente tú lo sumaste como a todo esto que obviamente que fue una ola que fue creciendo fue creciendo fue creciendo un año exacto tú hablas de una mala decisión también que ayudó a que esta ola fuera creciendo como defenderte así es porque yo me acuerdo un año dos meses un año dos meses sí porque yo me fui en diciembre el 24 de diciembre del 2008 y volví a Chile en mayo del 2010 porque tenía que volver en marzo hubo un terremoto un maremoto y tuve que esperar hasta el mayo del 2010 por lo tanto fue un año cuatro meses o tres meses porque yo el 4 de mayo solucioné todos los temas penales los temas económicos ya los había solucionado antes entonces y justamente la idea de salir era para poder negociar sentarse ver con los acreedores que además el 60% de mi dedo era mi casa que se resolvió con el banco entonces tampoco era tanta cantidad de dinero pero fue una muy mala decisión haber salido porque yo permití que se dijera lo que se quisiera decir porque no estaba acá para poder defenderme entonces fue un error fue un tremendo error pero yo ya han pasado 15 años pero por eso Cami te pregunta si a lo mejor esos comentarios específicamente a lo mejor claro porque uno guarda los más fuertes claro pueden haber sido en ese tiempo en el que las cosas no estaban aclaradas fueron después y eso fue lo que me dolía que seguían inventando cosas o sea se seguían haciendo eco de situaciones que no eran entonces yo vine a Chile en el 2010 fui a una entrevista al buenos días a todos con Felipe y la ¿cómo se llama? la Tonka no la Karen la Carola de Moras no la Katy Salosni la Katy Salosni expliqué toda la situación mostré absolutamente todo pero no sirvió de nada vine a Chile hice los Israel Leaks inventé a los periodistas que vinieron le iba a mostrar todo le iba a abrir absolutamente todo las deudas lo que había lo que no había la plata que se le entregaba a mi señora absolutamente todo a la mamá de mi hija nunca fue mi señora a la mamá de mi hija y hubo un solo periodista que fue obligado Sergio Rojas y Sergio Rojas aparece después en un programa que se llama Primer Plano defendiéndome hoy día me ataca hoy se dio vuelta en ese momento él me defendió él dijo en ese programa si yo pudiera hablar hebreo lo defendería en hebreo me defendió frente a la mamá de mi hija que me estaba diciendo que yo le había plata y decía oye pero si te está pasando en aquella época un millón y tanto de pensión alimenticia en aquella época estoy hablando hace 13 años y resulta que después este periodista ahora se dio vuelta y me vuelve a atacar no sé por qué entonces cuando tú empiezas a ver este tipo de situaciones tú dices basta pues o sea permítanme defenderme entonces ¿por qué se armó como esta pelota grande de porque es como que tomó mucha fuerza porque de Villas Plata por acá porque lamentablemente de hecho yo inicialmente cuando sale todo esto veo un poco de imágenes me imaginaba tipo estas estafas piramedales y no sé nunca supe bien qué fue realmente pero me imaginé algo súper potente porque porque el éxito es castigado pero era realmente mucha plata y a mucha gente o cuál en ese minuto en ese minuto eran 220 millones de pesos 500 mil dólares el equivalente hoy día a 400 millones de pesos de los cuales el 60% era mi casa no es agente es al banco o sea casa que no pagaban no habéis pagado los dividendos digamos así no 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 lo que pasa es que yo cuando tuve un tema con la tesorería a mí me me congelaron mis cuentas y obviamente lo que sucedió fue que después de 6 meses el banco me liquidó porque te liquidaron yo no podía pagar el dividendo no tenía plata para pagar el dividendo y eso generó una bola hasta que me soltaron pero cuando ya me soltaron ya estaba toda vuelta pero fue como a raíz de deudas personales entonces no a raíz de un negocio que no existió era deuda con instituciones financieras y con una persona ahora Mauricio esto de la Julia que de cierta manera es el tema que nos convoca fue en esa época o fue posterior fue posterior o sea tú dices que fue como con un sesgo de maldad no sé si fue con un sesgo de maldad yo no creo en la maldad yo creo que cuando tú estás pasa mucho que cuando tú estás en un programa donde empiezan a basurear a alguien porque el que empezó a basurearme fue otra persona que era su compañero de trabajo a quien yo no conozco Eduardo de la iglesia de la iglesia él habló peste de mí sin conocerme ni idea y ella quiso contar una historia como sumarse a la conversación y contar una historia que era falsa pero te puedo preguntar algo Mauricio con toda sinceridad no le habréis pedido unas 5 luquitas por unos cigarritos por una bebida es que de verdad a ver yo te lo pregunto con mucho respeto porque no sé si a ti espérate yo te voy a explicar por qué ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no es que de verdad que uno de repente se le olviden esas cositas chicas y insisto porque yo conozco la juventud espérate yo te voy a dejar te voy a dejar hablar pero déjame desarrollar a mí me ha pasado varias veces en la radio no sé si a ti que la máquina del café no acepta billetes y le digo al guardia ay me presta 500 pesos voy a sacar un cafecito y don George que es muy amoroso muy amoroso a quien le mando un saludo a don George que ojalá nos esté mirando don Gustavito también y a todos nos ha prestado de repente porque tienen como sencillo y pues por eso te pregunto porque yo trabajé muy poco tiempo con la Julia pero encuentro que una persona que no sé si sea mentirosa entonces si tú me dices oye inventó una historia así como que me cuesta creer te pregunto en tu cabecita entre tantos problemas viajes en la playa Miami te voy a contar algo a mí no me gusta dar muchas explicaciones y menos cuando yo inicié una relación y sobre todo porque es súper incómodo estar contando la historia 20 veces y 100 veces y que ya está es que gracias a META hacer así siempre yo prefiero que los hechos hablen por sí solos la Paola decía el otro día a propósito de esto mismo conversando con un grupo de amigos que tuvimos el fin de semana decía a mí me sorprendió que cuando yo conocía a los amigos de Mauricio toda gente con mucho dinero todos se molestaban conmigo estaban molestos conmigo amigos que he recuperado ahora porque yo me la comí solo yo nunca le pedí nada a nadie y la única persona que me ayudó fue por voluntad propia yo no lo busqué entonces si tú que tenías amigos que tienen recursos que tú los conoces además a mí a mis amigos con recursos y ellos tus amigos te dicen solucionar el problemita en media mañana y me dicen y todos me dicen oye si me hubieran llamado yo te arreglo el problema apareció uno un gran amigo mío que efectivamente me solucionó el problema completo y él se encargó de pagar absolutamente todo y él siempre me dice tengo unas ganas de hablar él no puede hacerlo pero me dice tengo unas ganas de hablar y decir oye a mí me consta que pagó absolutamente todo que no le debe nada a nadie porque lo pagó él claro entonces la impotencia es muy grande cuando a ti te empiezan a inventar cosas de que yo le debía no dejar dinero pero y qué fue lo que inventó Julia no lo del conserje del canal la Julia ah lo del conserje no era broma por eso que te digo yo Julia Abrijo pero eso te dolió que Mauricio le debía es que ¿sabes lo que pasa Sabri? que es que ¿sabes lo que pasa Sabri? se empieza a generar una 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 alguien más dijo que yo le debía plata a un jardinero entonces le debía plata a casa a una vela entonces la gente dice este vos se cagó todos los que pasó y no podría ser que a lo mejor la misma gente llega con esa especie como de mito urbano y que el mismo portero del canal pero no te hagas ahí si tú conoces a la persona y sabes que esa persona con ese comentario le está diciendo un daño no te hagas ahí yo conozco también al guardia ¿quién hablas? y hay una persona también me parece que no una persona que vaya a inventar una cosa así yo lo conozco estábamos que dos años ahí y una de las personas más simpáticas y más amorosas es más cuando yo volví a la red después de muchos años que estuve hace 8 o 7 años en la red me encontré con él y me abrazó muy cariñoso la verdad que me atendieron Robertito me atendió de lo más bien entonces cuando tú ya tú sabes quién es la persona además no pero no lo digo específicamente en el caso de Julia pero no le habráis pedido 5 luquitas para uno puede ser mucho para otros pocos pero es que por eso te digo porque de repente no sé sencillito un taxi una ramita un cafecito a lo mejor se te tiene que ver un vacío de verdad ay por favor ¿sabes qué? no crees no crees la maldad de las personas que está hablando ¿sabes lo que pasa André? ¿sabes lo que pasa? ¿de mí? no nos centremos no nos centremos en ese detalle porque ese no es el detalle importante el detalle importante es que aquí muchas veces uno por quedar bien por seguir la conversa dice algo que a lo mejor lo escuchó pero era innecesario decir estaba de más decirlo porque eso va generando un daño en la persona a la cual se están refiriendo vuelvo a repetir el mejor ejemplo es lo de mi niño y aquí cerremos el tema porque no es la pena seguir discutiendo ¿qué es lo que más te afectó o te marcó o te enseñó toda esta situación que pasó? ah muchas cosas si quieres después te las puedo hacer para un programa bueno fuera de lo de arriba y abajo que eso sí lo creo pero tiene que haber algo que te haya marcado finalmente decir ¿sabes qué? esto me pasó para enseñarme yo también te digo por lo que mira lo que más me marcó fue haberme farreado la oportunidad de haber seguido arriba donde estaba por el producto de situaciones que no debían haber sucedido y yo creo que yo aprendí en estos 15 años que uno no se tiene que arrepentir de las cosas que hace se tiene que arrepentir de las que no hace y hubo algunas cosas que no hice de las cuales me arrepiento Mauricio hay una cosa que a mí me marcó mucho que tiene que ver con Viña del Mar no sé si ustedes se acuerdan Mauro se va a acordar ¿te acuerdas que estábamos una vez en la terracita antes de empezar el programa y tú nos dijiste el director tú y yo y tú dijiste vamos a tomar un cafecito al frente y yo lo invito bueno vamos dijimos mira Mauricio que está ¿qué va a decir este otro? me da miedo me da miedo ya oye estoy hablando en serio ¿por qué va a irle porque me ibas pagando tú el café no cuando llegamos al café y Mauro dice todos pedimos yo pedí un americano Mauro Capuchino y Mauricio una energética para que andéis prendidos ya después una energética la agüita así hasta un quequito nos llevamos ¿cuántos de señora? no voy a conocer son 12 mil y algo ya Mauricio uy dice se me quedó la billetera entonces esto es falso no es verdad es verdad esa es verdad entonces tuvo que sacar la tata yo devuelvo absolutamente todo no es verdad oye Mauro Capuchino dice que hasta el día dicho sea para hacerlo pasamos muy bien lo ha sido una anécdota lo compartimos mucho compartimos absolutamente todo así que yo creo que fue una muy linda experiencia una muy bonita experiencia vamos a hablar después algo grabable también que cada vez que tengo que hacer algo en el hogar es una muy linda experiencia también así que si tú fuiste a almorzar a lo de tu suegra saliste de casa fuiste de tarde con los niños bueno no hay nada más rico que volver a ingresar al hogar y encontrarla limpia y perfumada ay que rico por eso cuenta con el doble beneficio de Poet que te da fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que estás buscando Poet se llama esta maravilla doble beneficio siente tu casa limpia y perfumada durante horas para que la disfrutes el doble una maravilla y un aplauso grande para Poet hacemos una pequeña pausa comercial muy breve y al regreso tenemos más sígueme te sigo completamente en vivo atención en su casa porque pongan bien fuerte el televisor les quiero hacer una pregunta ¿quiere ganar hasta 10 millones de pesos sin moverse de su casa? 10 millones de pesos ¿qué es el chiquillo? atención yo necesito ganarlo para pagar los muros mira por solo 500 pesos Mauri lo que tienes que hacer es entrar a www.másjuegosconlotteria.cl nosotros vamos a entrar aquí inmediatamente nosotros ya ingresamos ya esta es nuestra pantalla interactiva usted elige nuestros juegos más juegos apretamos ahí jugar apretamos ahí va eso no seas ansiosa no seas ansiosa tranquilo tranquilo lo que pasa es que estamos dando cuerda cuerda al internet oye oye Mauricio desconectate el internet por favor Mauro Mauro cuánto sale el internet lo que pasa es que aquí todo el mundo ocupa su internet y por eso están todos chateando tranquilo tranquilo mientras se carga Mauricio ¿eh? se quedó presente ¿por qué no comparte internet en su teléfono? es verdad es verdad oye pero mientras se carga chicos ahí está ya apretamos ahí se está cargando nos metimos recuerden a www.masjuegosconloteria.cl ahí nos metimos una vez que cargue chiquillo mientras se carga yo le voy diciendo a ustedes se registran es súper fácil registrar ¡ahí! ¡fantástico! ya apretamos jugar vamos a jugar ahí nosotros ya estamos registrados ojo que esta es nuestra cuenta ahí tenemos nuestro root tenemos nuestra contraseña la vamos a poner nuevamente ahí Tere perfecto ponemos la contraseña ¿qué pasa? yo no estoy registrado se tiene que registrar espérame ¿a dónde? supongo que ¿qué pasa? no estoy registrado tranquilo muy buena pregunta Mauricio porque si no está registrado se puede registrar ahí abajito estaba para registrarse y aquí está nuestro juego ¿qué número eligen? a ver Sabrina primero ¿qué número de la suerte? el 5 el 5 apretamos el 5 ahí está vamos Sabrina vamos Sabrina vamos 6 ojo todavía no ha ganado no se emocione porque tenemos que encontrar otros 100 mil pesos ¿qué número baile? 6 el 6 siempre 6 6 el del diablo tranquilo 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 el parro del fuego típico el parro del fuego típico de baile ya Kaminsky confiamos en ti vamos por favor Mauricio 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 el 4 muy bien el 4 el 4 el 4 el 4 500 pesos 500 pesos bueno pero no es algo para el café con 500 pesos para pagar el café para el café para el café que por solo 500 pesos ustedes pueden jugar aquí y ganarse hasta 10 millones de pesos 10 millones pero algo más algo más les voy a contar ¿saben por qué? porque este viernes aquí en Sigue Mi Te Sigo vamos a estar regalando 500 mil pesos no 500 mil pesos acá acá mismísimo y lo que tiene que hacer usted en su casa inmediatamente es meterse a jugar porque obviamente escuche bien este viernes sortearemos 500 lucitas entre todos los que jueguen ahora en www.masjuegosconlotteria.cero o sea ingrese inmediatamente si no está registrado regístrese es súper fácil y juegue por solo 500 pesos ¿un número más? ya sí, sí, sí vamos querida Ale el 7 el 7 el 7 el 7 el 7 a ver, a ver, a ver el 7 el 7 el 7 vamos vamos el 8 director, director ¿cuál? 2 2 2 2 2 ahí vamos el 10 el 10 vamos, vamos, vamos 5 el 1 el 10 el 1 el 1 el 1 el 1 el 1 el 1 mi sueldo ahora mismo es súper fácil jugar y ustedes pueden cuantas más veces jueguen por supuesto ganarse 500 mil pesos este viernes aquí en Sigue Miste Sigo y mucha plata más hasta 10 millones buenísimo oye, ¿vieron Página 7? me imagino, ¿no? sí, porque vieron Página 7 porque cuando digo vieron Página 7 es porque uno se va a sorprender con las noticias a ver habló Maite o sea, Maite la mamá de Maite se llama Pascana sí no sé si se acuerdan de ella porque su rostro es muy conocido porque ella fue actriz sí actúa en algunas teleseries y habló para Página 7 contando obviamente sobre esta polémica protagonizada por su hija y contó que recibe una cantidad de amenazas una cantidad de insultos eso sí una cantidad de improperios ¿quieren saber lo que dijo? ¿quieren saber lo que dijo? sí queremos vea, Mauricio ¿quieren saber lo que dijo? sí porque volvió sí mándaselo por WhatsApp a Mauricio veamos lo que dijo no se puede si no está funcionando el internet veamos lo que dijo la mamá de Maite que esté todo el mundo opinando de tu hija y menos que la gente opine sobre su vida privada o sea sin saber sin conocer la realidad con su vida privada con quién está con quién comparte quién es su pareja con quién sale problema de ella el resto de la gente no irá a preocuparse de eso irá a preocuparse del trabajo y ella en su trabajo es súper destacada es matea es inteligente es lo más trabajadora que hay y yo creo que ese es el foco que nosotros deberíamos tener no preocuparnos qué es lo que hace cuando ella termina su trabajo y sea su casa cada vez que pasan como estas situaciones con ella recibo una cantidad de insultos por Instagram tú directo gratuito directo a mí si ella Maite había dicho que le estaba afectando a su familia y todo impactante que terrible y generalmente tiene que ver solo con cosas puntuales de ella que yo canto hago yoga tengo un Instagram donde comparto mis tocatas donde canto y recibo pura buena onda pero aparece cualquier cosa de ella y te critican a ti y eso pasa en vivo Maite porque de repente yo soy de la idea que la gente es buena para tirar la azura por redes sociales nosotros nos han asesido hasta con vos me estás no, que terrible pero están en un lugar público están en un restaurante que hace la Maite el cine acá así como que se para la persona a decirle ah, pero completamente loco ¿y qué hicieron? amigo, te extraño irse ¿para qué te vayas a poner a sufrir una violencia en un lugar? en tu casa tú creas tus propias reglas como la de tener cada ambiente conectado con el medio ambiente o la regla de que los ciclos de lavado sean eficientes para cuidar tu ropa favorita y con Beespoke personalizamos la cocina a nuestro estilo crea tus propias reglas con la conectividad ahorro y diseño del ecosistema Samsung bueno, ahí están las declaraciones de... de terrible de Pascala la madre de Maite Maite Pascala Maite Pascala y que es prima de Pedro Pascala es prima sí pero lo fuerte no sé qué opinan ustedes cuando yo la he escuchado hablar obviamente que tenemos por qué no creerle obvio pero que es heavy llegar a ese nivel de intolerancia pero si eso es lo que pasa todos los días todos los días no me ha pasado nunca eso y le pregunto a Bailey que es un personaje odiado porque a mí en la calle me van poco querido poco querido poco querido y le pregunto ¿va y le ha pasado algo así? no ves ni en mis peores épocas pero la gente que es lo que le molesta el trabajo que tiene como diputada o los temas de su vida privada porque no entiendo se mezclan las cosas claro pero yo creo que la política siempre termina siendo más influye que ella tenga una una posición política determinada porque los que están a los lados se le permiten decirle exactamente sale del bolsillo de todos los sueldos de la gente que trabaja en el gobierno entonces también tiene cierta lógica que algunos se puedan molestar hacia ahí iba mi pregunta porque cuento que la mamá le da un énfasis que yo creo que tiene que ver con su vida personal y yo creo que la gente le da un énfasis con lo que tiene que ver con su rol político pero en el caso de los personajes públicos es inseparable pues si ya lo hemos comprobado lo hemos visto acá es inseparable la vida privada de la pública si pero mi pregunta para lo que estamos expuestos si todos los chilenos somos porque una vez habló no recuerdo que personaje público que diputado en un aeropuerto en un avión se pararon 3 o 4 personas encarando fue un viral también y hubo mucho comentario con respecto a decir que la gente se sentía con la libertad porque es un sueldo que se paga entre los chilenos si mi pregunta si ustedes ustedes creen que la gente tiene que tener una actitud porque igual ir a comer a un lugar y que te ofrezcan el combo ya tiene que ir con el nivel de intolerancia aunque sea mi peor enemigo le diría siéntate mirando para la yo en los lugares que voy a siempre me ofrecen combo el combo uno, dos, tres eso es la comida rápida es el reflejo es el reflejo de lo que es hoy la sociedad la gente está muy agresiva intolerantes muy agresiva tú te cruzas con alguien en la calle y los insultan primero te insultan después ven quién es es una cosa cuántos nos hemos visto que se bajan y se agreden por una discusión de un auto a auto o se chocan los autos es una cosa pero de loco bueno pero eso pasa en todo el mundo no solamente en Chile también pero nosotros vivimos en Chile no vivimos en todo el mundo vivimos acá entonces nos preocupa lo que pasa acá pero si en todo el mundo no se ha solucionado porque crees que acá rápidamente en ninguna parte está solucionada ya por eso porque crees que acá se va a solucionar yo no estoy diciendo que se solucione estoy diciendo que está sucediendo nada más no he dicho que haya solución ese nivel de violencia porque también tienen el derecho de ir a comer hace un tiempo fui a un lugar a comer en un restaurante bonito en Alonso de Córdoba este fin de semana no, no hace rato ¿hace tiempo? hace tiempo ¿hace cuánto tiempo? no, como el año pasado ¿y con quién fue? con una amiga la historia va que había una mujer que al día de hoy también trabaja en política desde el sector izquierdo entonces el comentario era ¿qué hace comiendo acá? no es tan del pueblo y finalmente tienen todo el derecho de ocupar su tiempo y su plata en el lugar que quieran creo que la mayor o el mejor reclamo que podemos hacer todos es al momento de ir a votar al momento de votar saber elegir y ver bien a quién uno va a votar porque después están en todo su derecho en tomar las decisiones porque esa de cierta manera es la libertad que les damos exactamente vamos a un consejo bien importante que nos tiene Titi García antes de retirarse o sea ah sí ¿te vas? sí me voy pero antes te voy a contar esto porque mira que rico eso los pollos más gordos y ricos con la receta original de los años 70 está acá y lo estamos viendo en pantalla Chicken Factory además hoy ingresando a www.chickenfactory.cl o bajando la app Chicken Factory Chile obtén en tu primera compra un 25% descuento con el código DAMEPOYO Chicken Factory encuéntralo en Santiago y Viña del Mar exquisito Chicken Factory se pasaron doy fe que son los pollos más gordos más ricos del mundo me encanta me dio hambre me dio hambre oye la Titi se tiene que trasladar obviamente al estudio 7 suerte porque hoy día aparte haciéndose cargo de la conducción de MILF también mientras vuelve nuestra querida Gautita suerte no muchachos Titi 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 hacemos la pausa comercial y ya estamos de regreso ¿qué va a hacer Rucho? se fue la Titi ya quedó Mauricio solito ahí en el rincón pero te digo algo mucha gente nos escribe en nuestro whatsapp leemos todos los comentarios muchas gracias por tanto saludos no sé cómo se escribe su apellido señor Kaminsky pero está estupendo gracias por existir Kami buena onda el programa saludos a Mauricio gracias por tu sinceridad Mauricio Julia Vidal también le manda saludos a Mauricio en serio le mando saludos saludos para ti Andrés Baila